¿Cómo podemos incorporar la norma INTE 38 en nuestro día a día? Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer en temas de posiciones, jefaturas y otras que poco a poco vamos a ir descubriendo en este taller y en estos talleres que estamos haciendo. Nuestra intención es en los próximos dos años poder analizar nuestras brechas y hacer algo al respecto para convertirnos en una organización cada vez más respetuosa de la que hay.